Muy buenas noches chicos, estamos un día más en el canal y hoy estamos en un vídeo que puede ser muy, pero que muy interesante Estamos en un vídeo sobre el posible competitivo de Pokémon GO, ¿vale? Yo tengo una teoría y es que va a haber competitivo en este gran juego que se viene en Android y iOS Y creo que podría ser un vuelco a lo que hoy conocemos como competitivo, ¿vale? en el mundo de Pokémon Así que vamos a empezar, pero antes de empezar quiero comentaros una cosilla chicos Si os gustan vídeos como este, si os gusta este tipo de vídeos, también podéis pasaros por el canal de Frente Pokémon, ¿vale? Somos un grupo de youtubers que nos dedicamos a este tipo de vídeos, intentar hacer un contenido bastante diferente a lo que traen otros canales Y yo creo que podría molaros si os gusta este tipo de vídeos, ¿vale? Así que os invito a pasaros por allí, os dejaré un enlace en la descripción Os voy a dejar también en la pantalla por si queréis clicar directamente y pasaros Y nada más, pasamos con el vídeo Voy a ir citando una serie de puntos que he ido encontrando en toda la información que se ha sacado de la beta de Pokémon GO Y vamos a ir explicando, ¿vale? como podría influir estos puntos en este posible mundo competitivo de Pokémon GO En primer lugar parece que en el juego no hay ningún tipo de cambios de estado, ¿vale? Como puede ser parálisis, quemadura, envenenamiento y etcétera Ya que todos los movimientos de juego causan daño, no hay ninguno que sea de cambio de estado Por lo que esta podría ser una forma de convertir este mundo competitivo en algo diferente y con otro tipo de estrategias, ¿no? Podrían salir ataques nuevos, podrían salir distintos daños Podría revolucionarse el combate en sí Y no habría daño infligido por quemaduras, envenenamientos, paralizar y ser más rápido que el otro En esto podría ser muy bueno este mundo competitivo Todos los Pokémon están presentes en el juego, ¿vale? todos los tipos de Pokémon, perdón Incluyendo Ada, por lo que ya nos están dejando claro que en el juego no solo se va a limitar a los primeros 151 Pokémon Que se encuentran en canto y que salen en la beta Sino que entrarán en juego hasta los de sexta generación Esto le daría mucha más vidilla a este posible nuevo concepto de competitivo Y no dejando solo en la primera generación este juego Por el momento el entrenador puede llegar hasta el nivel 50 Capturar 500 Pokémon y almacenar, perdón, 1000 objetos Remarcamos el último punto de los 1000 objetos Ya que podría ser algo clave en este nuevo competitivo Nuevos objetos, nuevas formas de usar, los que ya conocemos Todo es posible, todo es posible En los gimnasios se consiguen puntos de gimnasio Se desconoce para qué sirven completamente En los últimos días se ha confirmado que el modo online de combate estará disponible en una ubicación de un gimnasio Esto quiere decir que por ejemplo en Madrid podría haber un gimnasio online Y los combates podrían surgir a través de ahí Incluso haciendo una temporada de combates con rondas clasificatorias Y los mejores de cada ubicación pasarían a la siguiente ubicación más global Para no tener que transportarse y poder luchar hasta llegar al final O sea que este podría ser un nuevo concepto sobre cómo podría funcionar este nuevo competitivo Ya sabemos que en Pokémon XY, Rubio, Omega Los combates van por puntos vía online Y aquí podría ir por gimnasios Y por algunos puntos de gimnasio No se sabe, no se sabe, no se sabe Todo es posible, como ya hemos dicho antes, todo es posible En el juego para medallas que funcionan como logros Se les dará al entrenador cuando capture cierta cantidad de Pokémon Camine cierta cantidad de pasos Y participe en tantos gimnasios, entre otros Quizá ya haya ciertas categorías de combate en función de estos logros Hasta el nivel de Master, por así llamarlo Que sea la mayor liga de todo el juego Como ya hemos dicho en el punto anterior Quizás el mundo competitivo de este juego Puede estar enfocado al mundo de los gimnasios Y funcionar así Las batallas están basadas en tiempo y jugadas por rondas Se te puede acabar el tiempo Quizás esta sea una nueva forma de revolucionar los combates Hacerlos un poco más amenos y dinámicos Y que no sea tan monótono todo como puede ser en los juegos Los Pokémon tienen dos stats Puntos de salud y energía Yo creo que la energía la podrían incluir Como algo como el elixir en el popular juego de Clash of Clans O Clash Royale Creo que podría influir en algo así Y relacionarlo con los ataques de los Pokémon Creo que podría ser un gran punto a favor Ahora estamos viendo una imagen, chicos Montada por mí Es lo que podría ser un posible combate en Pokémon GO Me la he currado bastante, la verdad Me ha costado bastante hacer esta imagen Pero creo que podría ser algo así los combates, ¿no? Como os voy a contar ahora En la imagen hay varios factores que influyen en los combates ¿Vale? En el combate tienes múltiples opciones Una es atacar Otra es esquivar Otra puedes usar un objeto Y otra rendirse Como veis en la parte de debajo a la izquierda Tenemos tres Pokémon Uno está eliminado Que tiene una señal como de prohibido Están Mewtwo y Charizard Luego arriba tenemos atacar, esquivar, objetos Y en la parte de la derecha tenemos rendirse Y tenemos al jugador debajo Zorkrai Evidentemente mi nombre Vamos, mi nombre Y Prestigio 2 De lo cual hablaremos ahora Esto puede ser una razón por la que Podrían revolucionar el competitivo Haciéndolo más estratégico y menos monótono Ya que puedes esquivar Cosa que antes no podías hacer Es como, yo que sé, así deciros el anime Atacar Me parece que puedes En la beta podías atacar con dos ataques ¿Vale? El Pokémon podía aprender cuatro Pero supongo que a la hora de combatir Tú elegías los dos que querías usar Para ese combate Los objetos, como ya hemos dicho antes Hay más de mil objetos Podrían utilizarse de mil formas Incluso los que ya conocemos Podrían usarse de diferentes formas A lo que ahora conocemos Y rendirse, pues evidentemente Todos sabemos lo que es, ¿no? Y como veis Arriba del entrenador ¿Vale? De la opción de rendirse Hay una barrita que pone Energía Esto se debe a que Al utilizar un ataque o esquivar Cuesta energía Según parece Puedes cargar un ataque Usando todavía más energía Una vez que un Pokémon ha atacado Hay un periodo de tiempo Que se tiene que esperar Para recargar energía Este punto nos vuelve a confirmar Que los combates son diferentes Remarcando en cierta parte Los dos puntos anteriores Que los combates podrían ser Más estratégicos Menos monótonos Puedes atacar más fuerte Menos fuerte Yo que sé Pues se pueden hacer mil cosas Con estas nuevas opciones ¿Vale? Cuando el jugador Alcanza cierto nivel De entrenador ¿Vale? Ganando experiencia en el juego Se les pedirá Que se unan a un gimnasio Del equipo rojo Azul O amarillo Haciendo un pequeño guiño A los primeros juegos ¿No? Por eso de Pokémon 20 años Al hacerlo Obtendrás una membresía De gimnasio Tu perfil será público En el gimnasio Y podrás ver Los otros miembros Del gimnasio Al final de la batalla El número de Pokémon Que derrota Afecta al prestigio Del gimnasio Y puedes ganar experiencia Si eres el líder Del gimnasio defensor Parece que puedes Especificar el número De ataques cargados Y simples que usar Así como En cuáles Pokémon Del rival Deben enfocarse Tus súbditos Por así decirlo ¿No? Los jugadores Tendrán un rango seleccionado Con las batallas Del gimnasio Todo esto nos puede indicar Que quizás Los combates De competitivo Vayan por gimnasios En grupo Es decir Un grupo de entrenadores Que combaten en un grupo Porque su gimnasio Sea el que más prestigios Tenga ¿No? Por así decirlo Al aumentar el prestigio Del gimnasio Se aumentan los campos Disponibles en el gimnasio De Pokémon Tu gimnasio Que defienden el mismo ataque De otros equipos Los gimnasios Parece que tendrán Un líder Que elige el orden En el que los Pokémon Serán batallados Cuando otro equipo Ataque el gimnasio Como habíamos dicho antes Este punto nos vuelve A remarcar De nuevo El punto anterior Que en el competitivo Podría jugarse en grupo Al igual que El mencionado antes Es Clash Royale Que por ejemplo Va con clanes Y en Pokémon GO Podría ser gimnasios Y en vez de trofeos Prestigios Yo creo que esto Podría ser algo muy bueno Estaría guapísimo O sea Hacerlo por grupos Y creo que El competitivo Se vuelve Se revoluciona O sea Sería todo Completamente diferente De lo que hemos visto En el juego A lo que podría ser En los juegos Perdón En los juegos de Pokémon A lo que podría ser En Pokémon GO Ya tanto en combates Como en el modo De hacer el competitivo Yo creo que Esto es un puntazo Y creo que es Algo a remarcar Porque Como veis aquí En la imagen He puesto Debajo de los nombres Bueno Debajo del nombre Anónimo Prestigio 2 No Prestigio 4 Perdón Encima de Thorcry Prestigio 3 He intentado Enfocarlo un poco A todo lo que Toda la información Que he ido sacando He querido reflejarla En este combate En esta imagen Y nada más chicos Solo me queda deciros Que Ojalá Ojalá Y ya tan un competitivo De este De este juego De Pokémon Porque yo creo que Será increíble Sinceramente Así que nada más chicos Como os he dicho Si os gusta este tipo De vídeos Podéis pasaros Por Frente Pokémon Porque somos un grupo De youtubers El cual Hacemos este tipo De vídeos ¿Vale? Queremos hacer algo Diferente Queremos ser Diferente A todo lo que Se está viendo Y queremos Que os mole Todo lo que Todo lo que Está saliendo Ahora nuevo O sea Pasad por el canal Sinceramente Si os gusta este tipo De vídeos Porque creo que Que puede ser Puede ser Algo muy bueno Para todos ¿Vale? Así que nada más chicos Recordad Compartirlo Con vuestros amigos Para que Todo el mundo Se pueda enterar De este Fabuloso Posible mundo Competitivo De Pokémon GO Dejad vuestro like Dejadme en los comentarios Que os parece Este posible Competitivo Y nada más chicos Muchas gracias Por pasaros Y hasta la próxima Adiós Dejadme en los comentarios Gracias.